11 de la mañana, 39 minutos, en esta mañana de COPE, en esta jornada de martes 30 de enero, vamos con argumentos, con más argumentos de la actualidad informativa en la isla de La Palma. Hoy tenían que salir a las calles de Santa Cruz de La Palma el colectivo de las escuelas unitarias de la zona este de La Palma, que acudían como cada año a la capital para culminar todo el trabajo por la paz que realizan en las distintas aulas. Lógicamente, con la situación meteorológica, climatológica en la que nos encontramos, bueno, pues el acto ha sido pospuesto para el próximo 5 de febrero. Vamos a saludar a Álvaro Martín Corujo. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días, don Miguel. No quedaba otro remedio, ¿no? Dada la situación que tenemos meteorológica, pues lo mejor era posponerlo, ¿no? Efectivamente, no, claro. Evidentemente no teníamos garantías de poder realizar una actividad en condiciones y además prima la seguridad de los niños, porque también había previsto un poco de viento y no es cuestión, ¿no? De la seguridad lo primero. Bueno, y de paso, tampoco es cuestión de deslucir el trabajo que han realizado con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación. No, que esto de la lluvia lo iba a deslucir mucho, ¿no? Efectivamente, sí. Evidentemente que sí. 5 de febrero, ¿no? Sí, el próximo lunes 5 de febrero la tenemos prevista, aunque no sabemos todavía, porque parece que tampoco las previsiones son muy halagüeñas. Pero bueno, decidimos hacerlo el día 5 de febrero porque también estuvimos pensando en hacerlo después de carnavales, pero ya nos parecía que se nos programaba mucho en el tiempo. Y decidimos el lunes porque uno de nuestros colectivos, las escuelas unitarias de Barlovento y Sauces, ahí aprovecho para decirlo, pues siempre tiene un carnaval escolar en la zona norte, que es tradicional allí, y lo tienen el viernes. Entonces, pues decidimos hacerlo el lunes y no posponerlo más, y a ver si tenemos suerte y lo podemos hacer. Corrígeme si me equivoco, pero ¿llevan ustedes 8 cursos consecutivos desplazándose a Santa Cruz de la Palma? Sí, no, dice muy bien. Este sería el noveno, el noveno curso. Cada uno de esos cursos hemos dedicado el día a una temática específica, ¿no? Este año, pues, va de las emociones, o sea, cada colegio ha escogido una emoción, y esa emoción es la que el motivo, el centro de interés de trabajo durante todo el mes de enero, en las aulas, y después también es el motivo al que se dedica la estructura que realizamos con diferentes materiales, igual que otros años. Este año lo que cambia de la organización de la actividad es simplemente que empezamos en la Plaza San Fernando, en las esplanadas, allí estaremos con los chicos, y también habrá alguna representación política, y allí decoraremos el lugar con unos trabajos que están realizando los chicos en las aulas. Pues habrá un pequeño acto, precisamente aquel lugar que está allí es el rincón de la paz de Santa Cruz de la Palma, allí hay una placa que fue colocada a distancia nuestra, y hay una en cada municipio, donde se eligió porque aquel sitio es un sitio de tranquilidad, de paz, es más o menos el sitio más adecuado para ponerla en Santa Cruz de la Palma. Y nada, iremos por allí, plantaremos una especie como de árboles, que los chicos, como si fueran árboles de Navidad, decorarán con diferentes motivos, palomas, diferentes textos, cosas, pequeños actos políticos, saldremos para aquí abajo, calle San Francisco, atravesamos el Barranco de la Nieve, calle San Francisco, calle Anzalos Pérez Brito, calle Odali, llegamos a la Plaza España, iremos en manifestación con unas banderas de la paz, precisamente unas banderas que en el año 1995 se diseñaron para las primeras jornadas insulares de la paz, que organizó nuestro colectivo, y esa, iremos en manifestación hasta la Plaza España, allí diseñaremos, y después tenemos dos funciones de teatro, de un grupo, un mundo de color se llama, se titula Laura, y es del grupo de la Farsa, un grupo de Villa de Maso, que nos colabora, que desde aquí les agradecemos el gran trabajo que están realizando, le iban a dar a los chicos unas cajitas con unas galletas artesanales, que tuvimos, nos las han devuelto porque nos han dicho, tómelas porque se van a atropellar de que el lunes, y estamos haciendo reparto ahora mismo de esas galletas, un excelente detalle del grupo de la Farsa, que además son dos actuaciones gratuitas, que las tendremos en el Paraninfo del Instituto de la Unión Superesía, y después visitaremos las estructuras, cada colegio visitará el resto de estructuras que no las conocen todavía, con una emoción determinada, y haremos un pequeño acto en la pérgola, donde cantaremos nuestro himno a la paz, y un manifiesto que leeremos, y más o menos esa organización similar a, y es un continuo desde lo que es el, desde que llegamos en enero, desde el 8 de enero, y la culminación sería esta actividad. Un poco eso es la organización, sí. ¿Se hacen más visibles las escuelas unitarias con actos de este estilo? Hacen ustedes varios a lo largo del año y en distintos puntos, pero se hacen más visibles para la sociedad, yo creo, las escuelas unitarias, aparte de la conmemoración del Día de la Paz, aparte del trabajo que hacen los propios alumnos en los colegios, a la sociedad en general, no sé, tengo la sensación que un acto ya con este calado, que va para cumplir la novena edición el próximo 5 de febrero, no sé, tengo yo esa sensación, que ustedes se hacen mucho más visibles para la sociedad. Bueno, nosotros pensamos que es importante la labor que estamos haciendo, porque es una labor educativa, el simple hecho de, por ejemplo, dedicarlo a las emociones este año es muy importante, porque la aprendizaje emocional es algo que la paz empieza por uno mismo, por nuestro interior, y nosotros desde pequeños tenemos que relacionarnos con los demás y para eso tenemos que controlar nuestras emociones y tenemos que saber expresarlas. Difícilmente un niño puede progresar psicológicamente mentalmente si está lleno de tristeza o de ira o falta de autoconfianza, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es una gran labor. Y después la otra parcela, que a lo mejor es la que ves más la sociedad, más hacia el exterior de las estructuras, pues también es importante, no solo en sí por el hecho de la estructura de lo que esté, que suele ser algo bien hecho o bonito y con un mensaje, sino que detrás de eso hay un trabajo de las comunidades educativas de cada colegio, en la que también están implicados ayuntamientos, que nosotros los consideramos de nuestra comunidad educativa, incluso cabildos, porque es un continuo durante todo el año que nosotros intentamos salir hacia el exterior, que se vea nuestro trabajo, porque de nada sirve que nuestro trabajo quede en las aulas si la sociedad no lo conoce. Por lo menos esa es nuestra intención y lo que pensamos que debemos hacer, ¿no? Y nada, nuestro colectivo está comprometido con este contenido desde hace muchísimos años, desde dos generaciones anteriores a la mía, de docentes desde el año 1983, por ahí, que nuestro colectivo empezó aquí en la isla, empezamos a asociarnos, pues ya uno de nuestros puntos principales de reunión para organizar y para las aulas también era la celebración del Día Paz. Entonces la hemos realizado en distintos formatos, en muchos dos jornadas insulares, cada colegio o cada grupo de colegios en cada zona pues organiza actos. O sea que creo que con este contenido estamos comprometidos y estamos poniendo nuestro granito de arena para que la sociedad sea cada vez mejor. Y también, antes de que me olvide, si no me olvido, que también tenemos como siempre el acto de recogida de alimentos y productos de higiene personal que en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma estará Cruz Roja con unas mesitas ahí preparadas para recoger esos alimentos y esos productos de higiene personal que después serán repartidos por gente necesitada de la isla y tendremos los maestros, organizaremos, los maestros, los alumnos y padres, organizamos unos mercadillos, cuatro mercadillos en concreto que su recaudación, vendemos cosas a precios simbólicos y su recaudación va a ser también para Cruz Roja y con el detalle de que el año pasado, el curso pasado, lo emplearon para un programa de ayuda escolar a niños con problemas de exclusión. Les ayudaron a hacer la tarea por las tardes, ¿no? Entonces, nosotros orgullosos de que eso sea así y agradecer muchísimo a Cruz Roja el gran trabajo que están realizando. Y bueno, pues eso en esencia es lo que estamos y seguimos y ahí vamos. A ver si mejora el tiempo. La fecha que tienen ahora es la del 5 de febrero. Vamos a confiar en que sí, en que el 5 de febrero otra vez en Santa Cruz de La Palma las unitarias se van a hacer presentes en la capital palmera. Álvaro, un abrazo muy, muy fuerte. Ya lo iremos contando nosotros aquí en la radio. Gracias. Un abrazo, Miguel, y a los oyentes de la COPE. Gracias, muy amable, como siempre. Álvaro Martín Corujo desde el colectivo de escuelas unitarias de la zona este de la isla de La Palma. A esta hora tenían que estar en las calles de Santa Cruz de La Palma. Claro, la mañanita está de aquella manera, ¿no? La mañana COPE La Palma Estar informado Solo en cinco océanos pechuga de pollo entera a 2,9... ... ... ... ... ... ... ...